¡Mole de olla! Los ingredientes para 6 a 8 porciones son los siguientes. Costilla cargada de res, 6 trozos medianos. Chile guajillo, 8 piezas. Chile ancho, 2 piezas. Ajo, 2 dientes. Aceite, 4 cucharadas. Epazote, 1 ramita. Sal, 2 cucharaditas. Chayote sin espinas, 2 piezas. Zanahoria, 2 piezas. Calabacita, 2 piezas. Papa blanca, 2 piezas. Elote, 2 piezas, partido en 6. Ejotes, 1 cuarto de kilo. Agua, 1,5 litros. El procedimiento es el siguiente. Quita las puntas de la zanahoria y pélala. Córtale en trozos medianos. Corta las puntas del chayote y pélalo. Córtalo por la mitad y saca cubos medianos. Quita los extremos de la calabaza y rebana rodajas gruesas. Corta la papa por la mitad y saca trozos medianos. Quítale los extremos al lejote y córtalos por la mitad. En una olla con agua hirviendo, agrega los chiles y déjalos reposar por 20 minutos. En una licuadora, agrega una taza del agua donde reposaron los chiles. Quita el rabo a los chiles y agrégalos. Agrega la sal y los ajos. Licúa muy bien. En una olla express, vacía el aceite, agrega la carne y volteala para que selle por los dos lados. Con un colador, agrega el licuado de los chiles. Vacía el agua sobre este hasta que solo queden semillas. Agrega a la olla los elotes. Tapa la olla y cuando salga vapor, coloca la válvula y deja cocer por 20 minutos. Destapa la olla y agrega las papas, las zanahorias, los cejotes y los chayotes. Deja cocer por 10 minutos. Destapa de nuevo y agrega las calabacitas y el epazote. Apaga y sirve en un tazón acompañado de tortillas y limón al gusto. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. ¡Gracias!